El equipo peruano se reunirá con abogados para explorar la posibilidad de rescindir el contrato de les delantero de Colo Colo. Según un informe reciente de Trome, los directivos del equipo de Matute están considerando la opción de terminar el contrato del delantero, cuyo vínculo se extiende hasta diciembre de 2025. Esta situación requerirá la intervención de los abogados del club para encontrar una solución legal. Sin embargo, es importante recordar que Alianza Lima, nuestro querido equipo, está en busca de su tercer campeonato consecutivo. Los dirigidos por Mauricio Larriera ya han asegurado su lugar en la final de la Liga 1-2023 después de vencer 2-1 a Binacional en Juliaca. Somos los actuales campeones del torneo Apertura y lideramos en la clasificación acumulada. Antes de entrar en detalles, ya confirma si hay dejado tu me gusta en este video, porque si no has dejado estarás perdiendo las noticias más relevantes relacionadas a tu equipo del corazón. Deja tu me gusta ya. Gracias, seguimos con la noticia. Sin embargo, no todo es alegría en nuestra querida tienda íntima. Desde Chile nos llegan rumores de que Gabriel Costa, el extremo uruguayo nacionalizado peruano, podría no continuar con nosotros en la temporada 2024. Parece que su rendimiento ha dejado mucho que desear este año, después de su gran 2022 con Colo Colo. En 27 partidos jugados, apenas ha logrado 4 goles y 3 asistencias, cifras muy por debajo de lo que esperábamos. El portal, en la cancha, afirma que Gabriel Costa tiene contrato hasta diciembre de 2025, lo que podría complicar una rescisión prematura, pero también asegura que se hará todo lo posible para encontrar una solución. Esto podría representar un desafío financiero para el club si se requiere el pago de los meses restantes de su contrato. Gabriel Costa también ha hablado sobre su presente en Alianza Lima y se ha mostrado autocrítico, reconociendo que no cumplió con los plazos de recuperación de su lesión y que se siente frustrado por no poder contribuir al equipo. Sin embargo, está decidido a superar esta situación y dar lo mejor de sí en los próximos partidos. Ahora, querida hinchada, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre el futuro de Gabriel Costa en Alianza Lima? ¿Debería quedarse o buscar otra opción? Déjenme sus comentarios y mantengamos la conversación viva. Arriba Alianza Lima.